¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos cada mes. Os traigo un juego de terror inusual, muy diferente a lo que estáis acostumbrados. Se llama Orange County y vamos a ir en patineta por ahí por la calle, esquivando coches. ¿Y cómo puede ser que un juego así sea de terror? Pues así lo definen sus creadores. Así que hay que echarle un ojo. Para no perderte ningún vídeo de los que subo aquí en TGN Spanish, en el canal de TGN Spanish, suscríbete. Vamos a darle a Enter para empezar. Y a ver qué tal. Bueno, una cosa súper curiosa del juego son sus gráficos. Fijaos que vamos con una patineta, ¿vale? Y los gráficos son al estilo PlayStation 1 a posta, ¿vale? De eso va, chicos. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Que también hay como unos fantasmas. ¿Lo habéis escuchado? Quiero girarme, pero... Viene un coche. Viene un coche, que el coche atropella al fantasma o algo. ¿Qué leñes? ¿Había alguien susurrándome? Ah, vale. Era el coche de policías extraño. Vale, tenemos que esquivar todo lo que veamos en la ciudad. Pero esos cochecitos van por la acera. ¿Y qué pasa si me choco con algo de esto? ¿Nada? Vale. ¡Ostras! Si queda mal rollo, ¿eh? Se supone que es un proyecto estudiantil. Venga, me lo gráfico. Si te chocas, se queda como... ¿Veis? Como si fuese el fin de sus días, ¿eh? Como me ha chocado. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Wow! Es muy original. Me parece muy original, la verdad. A ver si puedo salir, por lo menos. ¡Sal! No te me quedes ahí. Claro, y la pregunta que os estáis haciendo, chicos, es ¿qué pasa si te atropella un coche? ¿Queréis que lo comprobemos? Pues ahí viene un coche. ¡Voy para allá! ¡No! ¡Pues que pierda la partida directamente! No debes dejar que los coches te atropellen. ¡Cómo ha pitado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Borra! ¡Ostras! Eso sí me da miedo. O sea que si vas, por ejemplo En contradirección Debe ser un poquito más sencillo Creo yo Vale, vamos a ir así rectos Esos vehículos que hacen como ruido Van por la acera Esos son los más peligrosos, creo yo Ya que Claro, van por donde van las personas andando Es como un vehículo limpiador o algo así ¿Y llega al final? ¡Ay Dios! ¡No hay mundo! Se acabó el mundo ahí, eh ¿Habrá algún objetivo? Aparte de ir por aquí siniestramente Paseando con nuestro monopatín A lo mejor hay alguna zona secreta, eh No voy a salirme de la carretera Esta vez Voy a ir por la izquierda por si viene un coche por la derecha Más que nada Vale No encuentro coches ahora ¿Te has bugueado? ¿O qué te pasa? Uy, uy, uy Uy, no estoy seguro de por donde vienen los vehículos Ahora que estoy viendo lo de Van por la izquierda ¿Por qué? Ah, no, pero Las señales están para los dos lados Ahí viene un coche ¡Ay, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡Ay, no veo, no veo, no veo! ¡Ay, Dios mío, no veo bien! Acaba de pasar un coche Y viene otro más, ¿no? No Me había aparecido ¡Eh, eh, eh! ¡Coche, coche, coche, coche! ¡Uh! Vale Lo hemos esquivado Oye, que raro es Y a su vez me da miedo Porque es que es extraño Es muy extraño, tío Solamente te enteras de Cuando hay un vehículo a punto de atropellarte ¡Ahí venía, eh! ¡Ahí venía, eh! ¡Lo he escuchado! ¡Ahí venía, eh! ¡Ahí venía, eh! Claro Hay que estar atento a ese sonido Y así te van a pita ¡Au! Y así te van a pitar ¡Coche, coche, 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 coche! ¡Shh! ¡Uy, rebotas! Cuando te chocas con algo Rebotas un poco, eh ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Uy, buena mía! Esquive la muerte de milagro ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡No! ¿Veis? Es que esos van por la acera ¡Guau! ¿Eso es un semáforo? No, es un coche de esos de las aceras Me puedo meter por aquí, eh ¡No, no, no! Voy a morir ¡Me pillo, me pillo, me pillo, me pillo! ¡Me pillo, me pillo, me pillo, me pillo, tío! ¡Vámonos! que cosa de juego tio, que cosa de juego esta super raro pero emocionante a la vez y no se, algo me dice que tiene que haber algo secreto no se, es muy muy extraño estos caminos no, pero no hemos encontrado nada aqui bueno, de repente me he encontrado con un monton de vehiculos tanto de la carretera como de de la acera parece que son solamente dos tipos de vehiculos de momento, es un trial, asi que el juego yo creo que si lo apoyamos y le gusta a la gente le iran poniendo cosas me recuerda un poquito a baldi basics in educational learning pero pero con monopatines y coches en lugar de profesores y alumnos y todo eso uh, se acaba el mundo que curioso tio la verdad es que suelo estar atento a este tipo de juegos de proyectos de estudio que son a veces gente estudiantes directamente que hacen un juego y tienen buenas ideas como minimo originales como esta vale, se pueden esquivar bien los coches eh creo yo vamos a intentar simplemente esquivarlos vale a ver que sucede cuando va mas rapido que un coche ehhh que frenazo voy a seguirlo si lo sigo que pasa me pita me pita igual es como deja en paz solo quiero ir a mi casa donde vas? donde va este coche? se salio del mundo desaparecio desaparecio para luego atropellarme no se si era el o otro que chulo este tio me ha gustado mucho este proyecto es una version tralala si pero muy original me ha gustado si os ha gustado tocado el like comentar lo que os ha parecido suscribiros al canal de DJ en Spanish para no perderos los videos que subo aqui dos cada mes que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente tdt bye bye gusta no me gusta que me atropellen pero gusta este juego